Música Hey chicos, vía pasos pregunta por qué la autora de Sailor Moon no permitió un beso entre Haruka y Michiru en el anime de los 90 Como mencioné en otro video, la compañía de animación Toei es más familiar y pusieron a Haruka más como si fuera hombre Para que su relación con Michiru no fuera mal vista Pero al final todos saben que Haruka es una mujer, yo pienso que es por eso que no se atrevieron a poner un beso en el anime En el manga Sailor Urano besa Sailor Moon, pero es diferente pues el manga lo hizo Naoko y el anime tenía que pasar por la aprobación de muchas personas Aún así el anime es más claro que es un pareja en comparación con el manga Es por eso que no era tan necesario un beso, si hubiera sido genial ver uno Pero Naoko no quería que ellas llamaran la atención por su preferencia Quería que las vieran más bien por sus habilidades, su personalidad, eso creo yo Y en el manga pues se centra más en Sailor Moon, las chicas casi no tienen una historia de fondo Igual en el manga siento que faltó muchas cosas que explicar sobre Haruka y Michiru Y lo otro que mencionas en el comentario de que Michiru es fría con Haruka En los primeros episodios de la temporada ese, si vemos a Michiru más fría, más calmada, más seria Pero es también por la misión, es decir, van a matar a tres personas, tal vez hasta esté estresada Pero no hay que olvidar que ella aceptó ser Sailor por Haruka porque le gustaba Y al principio son solo compañeras, llevan muy poco tiempo juntas Haruka es más sociable así que va con las chicas Vemos algunos celos de Michiru, unos momentos también donde ella disfruta la compañía de Haruka Ya después ella se va abriendo más con Serena porque es con la que más interactúa al principio Y ya después se hace amiga de todas Y hay que aceptar que Haruka al principio no tiene un interés hacia Michiru Ya después eso se va desarrollando que es lo que más me gusta del anime de los 90 Que al menos sí podemos ver que avanza su relación, tiene momentos juntas Ya para la temporada Stars no hay duda de que son pareja y ya están juntas, son novias Y que hubiera un beso creo que ya sería pedir mucho Igual para mí también es algo que fue de la compañía de animación Y puede que parte de Naoko porque vamos, la serie Sailor Moon se tiene que tratar de ella Y casi no hay ningún beso aparte de los de Serena y Darien, o creo que ninguno Entonces sí, la historia se centra más en ella, Serena, Sailor Moon Pero ustedes opinen por qué no hubo un beso en el anime de los 90 O incluso en el manga, sería interesante leer sus opiniones Así que nos vemos en el siguiente video, adiós